Enlace Music cuenta con producciones de José Luis Reyes, Jennifer Salinas, Ruth Mixer, Raza for Christ, Fabián Sordo, Alex Roa, Carlos Héctor Trujillo, Ramiro Garza, Carmen Gloria y Roberto Ramírez Manso. Para mayores informes, comunícate al 55 50 72 22 en la Ciudad de México o visita nuestra página www.enlacemusic.com. Enlace Music. Disponible en tu librería cristiana más cercana.